Hola amigos y amigos, hace unos días estuvimos en casa de nuestros primos Raquel y Ramón que viven en Talavera, que es un pueblecito de la comarca de la Segarra, provincia de Lérida y ellos nos regalaron unos garbanzos ecológicos cultivados por ellos mismos con denominación de origen de la Alta Segarra, son unos garbanzos pequeñitos hoy los vamos a hacer en su homenaje y los vamos a preparar con chipirones ya veréis que están buenísimos para hacer esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes los garbanzos de la Segarra, que son garbanzos pequeñitos, remojados para remojarlos los hemos tenido 12 horas, pero con agua caliente y sal los garbanzos en remojo se ponen de distinta manera que las lentejas y las judías con agua caliente y sal, y 12 horas en remojo necesitaremos también caldo de pescado casero, que lo podéis encontrar en nuestra web y las siguientes verduras, puerro, pimiento rojo pequeño, una hoja de laurel, dientes de ajo, zanahoria, pimiento verde, unas cebollas perejil, que ya lo tenemos picado, vino blanco, salsa de tomate frita, que ya está preparada, chipirones o puntillas de calamar aceite de oliva, pimienta y sal y ya vamos a empezar me he olvidado de decir que esta receta yo la voy a preparar para 12 personas porque en casa cuando tenemos celebración siempre somos muchos pero en los ingredientes escritos vosotros ya la encontraréis para prepararla para 6 personas en primer lugar vamos a calentar el caldo de pescado, para ello utilizaremos una cazuela grande taparemos y así se nos calentará antes el líquido el caldo ya se ha calentado los garbanzos los hemos lavado y escurrido y ahora los vamos ya a echar en la cazuela es importante que el caldo esté caliente los vamos a dejar cocer con el fuego bajo luego os iré dando los tiempos ya nos ha empezado a hervir el caldo de pescado junto con los garbanzos y le vamos a echar la hojita de laurel que antes me he olvidado le dejaremos que vaya cociendo ahora vamos a hacer el sofrito para ello cogeremos una cazuela y le echaremos un buen chorrito de aceite de oliva cuando el aceite ya esté caliente le vamos a echar los ajos que los hemos picado muy finitos le damos un par de vueltecitas y a continuación le vamos a echar también las verduras picadas la zanahoria también muy picada pequeña una cebolla de las cuatro que habéis visto allí le hemos echado ahora solo una cebolla la cebolla, el puerro y los dos pimientos tanto el rojo como el verde lo echamos todo de golpe salaremos moveremos un poco todo y lo vamos a dejar sofreír con el fuego bajito hemos pochado las verduras durante unos 15 minutos con el fuego muy bajito vamos a echarle ahora la salsa de tomate frita lo removeremos también y dejaremos que vaya cociendo poquito a poco nos tiene que quedar todo como si fuera una mermelada hemos cocinado ya la salsa con el tomate 15 minutitos más veis que está todo muy blandito ahora ya apagaremos el fuego los garbanzos llevan ahora 40 minutos de cocción vamos a incorporar todo el sofrito a los garbanzos con mucho cuidado de no quemarnos si tenemos que remover los garbanzos lo tenemos que hacer siempre con cuchara de palo porque así no se rompen los garbanzos removeremos con mucho cuidado ya luego ya os diré habrá el tiempo que cocerá todo junto recordad hasta ahora lleva 40 minutos vamos ahora a preparar los chipirones para ello cogeremos una cazuela y le echaremos también un buen chorrito de aceite de oliva con el aceite caliente vamos a echar ahora las cebollas las otras dos cebollas ya bien picadas bien finitas también le echaremos a continuación la pimienta al gusto y un poquito de sal lo removeremos y ahora a cocer la cebolla lentamente hemos cocinado en total los garbanzos durante 60 minutos ahora ya los tenemos cocidos los apartaremos del fuego la cebolla la hemos cocinado 15 minutitos ahora la vamos a cambiar de fuego porque vamos a añadir los chipirones y tienen que cocer a fuego muy rápido porque nos van a soltar agua le añadimos los chipirones y lo removeremos ahora ya con el fuego fuerte hasta que los chipirones sacarán el agua y este agua se tiene que ir absorbiendo poco a poco veis como va soltando todo su líquido de su agua este agua tiene que ahora quedar después completamente absorbida han pasado 10 minutitos y veis ya el agua ya ha quedado completamente absorbida es el momento de echarle el vino le daremos unas vueltas le echaremos también el perejil picado abundante lo removeremos y dejaremos ahora cocer un poquito más hasta que haya evaporado el alcohol del vino hemos cocido los chipirones ya con el vino unos 5 minutitos más y ahora ya es el momento de incorporarlo a los garbanzos lo removeremos y lo vamos a dejar cocer todo junto unos 6 o 7 minutitos si veis que le faltara caldo siempre le podéis añadir un poquito de agua han pasado ya 8 minutos y ahora ya apagamos el fuego este plato como todos los que llevan salsa si lo podéis tener en reposo un par o tres de horas muchísimo mejor y si lo hacéis de hoy para mañana perfecto vamos ya a servir nuestro guiso de garbanzos con chipirones le pondremos también por encima un poquito de perejil picado bien, amigas y amigos ya tenemos preparado y listo para comer nuestro delicioso plato de garbanzos con chipirones o puntillas de calamar espero que os guste y recordad son de la alta segarra gracias suscríbete chau